Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Este será una gran pelea en las fiestas patrias. Léase el fin de semana del 15 y el 16 de septiembre. El Consejo Mundial de Boxeo publicó una lista de los mejores combates en esas fechas y, por supuesto, de la mano en la producción con No Puedes Jugar Boxeo, vamos a hacerle recordar los mejores combates que se han llevado en las fiestas patrias. Obviamente no habrá boxeo, pero con esta pieza seguramente se van a pasar un rato maravilloso recordando lo que han sido los mejores combates en el marco de las fiestas patrias. Arranquemos con 1999. Sí, el 18 de septiembre, Félix Tito Trinidad frente a Óscar de la Hoya. Una pelea que se fue a la decisión en 12 capítulos. Por supuesto, la sede fue Las Vegas, Nevada. Muchos vieron ganar a Óscar de la Hoya. Sin embargo, la victoria se la llevó el boricua Félix Tito Trinidad. Hablemos ahora nuevamente de Óscar de la Hoya, quien fue el dueño, digamos, de esas fiestas patrias. En esta ocasión enfrentaba al Feroz Vargas. Sí, en 2002, 14 de septiembre. 14 de septiembre del 2002, en donde el Golden Boy noqueó al Feroz Vargas. Recordemos que hubo una enemistad bestial, un odio deportivo, pero hoy son grandes amigos, sí, Óscar de la Hoya y el Feroz Vargas. Fernando, por cierto, el Feroz Vargas tiene a tres hijos que son una bestia. Fernando Jr., Emiliano y Amado. Cuidado con estos tres grandes peleadores. Vámonos a 2003, el 13 de septiembre. Sugar Shane Mosley y Óscar de la Hoya nuevamente. Esto fue decisión a 12 capítulos. Fíjense lo que son las cosas. Sugar Shane Mosley, a la postre se hizo muy amigo de Óscar de la Hoya. Hasta socios son en algunos eventos. Y Sugar Shane Mosley Jr. pelea bajo la marca de Golden Boy. Vámonos, señores y señores, al 18 de septiembre del 2004, cuando Bernard Hopkins enfrentó a Óscar de la Hoya de Executioner. Knockout en 9, Las Vegas, Nevada. La historia se repite. Bernard Hopkins, que fue rival en el cuadrilátero de Óscar de la Hoya, hoy es socio de la compañía Golden Boy. Vámonos con un gran amigo, Israel Vázquez y Jhonny González. Debo decir, dos grandes amigos. Uno le va a la Chivas, Israel Vázquez, y el otro le va a la América, Jhonny González. La fecha en donde se enfrentaron fue en 2006, 16 de septiembre. Las Vegas, Nevada. Jhonny González tiró a Israel Vázquez, que se levantó con todo para noquear a Jhonny González. Jhonny González, a la postre, diría que la mano más pesada que ha sentido en su carrera fue la de mi compadre. Israel Magnífico Vázquez. Ahora es el turno del 2011, 17 de septiembre. Escuchen los nombres. Eric Terrible Morales y Pablo César, el demoledor cano. Knockout en 10, Las Vegas, Nevada. Un peleón de antología. Hoy el Terrible Morales retirado. Y Pablo César cano sigue activo. Por cierto, perdió hace algunas horas ante Danielito Zorrilla. ¿Qué me dicen de Floyd Mayweather Jr. y Víctor Ortiz? Aquí viene la época ya de Floyd Mayweather. La estafeta no es que se la pasaran, sino que él la agarra. Esto fue en 2011, el 17 de septiembre. Knockout en cuatro. Recordarán que Víctor Ortiz tenía todo para darle batalla a Floyd Mayweather Jr. Después de un cabezazo artero, y hay que decirlo, viene una cuestión de inocencia. Le faltó colmillo, perdón, le faltó barrio a el bichos Ortiz. Da el cabezazo. Después, muy amablemente, ante un mañoso Mayweather, quiere acercarse, darle la mano, baja la guardia y ¡pum! Lo noquean. Vámonos a una fecha que le duela a los mexicanos, pero que celebran los argentinos. 15 de septiembre del 2012. Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez por el título de la 160. Las Vegas, Nevada. Decisión unánime en 12. Esta pelea se calentó en lo previo con todo y seguramente será la victoria más importante de los argentinos sobre los mexicanos en boxeo y la más dolorosa noche para los mexicanos ante los argentinos. Inclusive, Julio César Chávez Jr., que llegaba no tan bien preparado y él lo reconoció, bueno, tiró en su momento y mandó a la lona a Maravilla Martínez. Y después, Julio César, de perder, se metió en una grave, grave depresión, de la cual creo que hasta el día de hoy no ha podido salir. ¡Vámonos más! Fíjense con más. Floyd Mayweather Jr. frente a Saúl Canelo Álvarez. 2012, 15 de septiembre. Decisión unánime. Para muchos Canelo no ganó un solo round en esa noche, pero Canelo ganó una experiencia enorme y hay un Canelo antes de Floyd Mayweather y un Canelo después, perdón, de Floyd Mayweather. Aquí la polémica es enorme porque inclusive, a pesar de ver la demostración de boxeo de un Floyd Mayweather Jr. sobre un muy joven Canelo Álvarez, hubo una tarjeta de 114-114. Una aberración en ese combate que fue muy doloroso para los mexicanos, pero a la vez fue una lección enorme de cómo saber sobreponerse de las derrotas. ¡Vámonos, señores y señores! Al 2014, 13 de septiembre, Floyd Mayweather Jr. ante Marcos Maidana, el chino 2. Fue decisión unánime a favor de Floyd Mayweather. En la primera pelea fue mucho más complicado el argentino para el estadounidense. Sin embargo, ya en la segunda pelea, Floyd Mayweather se acopló y se lo llevó de calle. Esto fue en Nevada. ¡Vámonos con Canelo Álvarez frente a Liam Smith! Señoras y señores, bueno, nada más ni nada menos que en 2016, 17 de septiembre, ahí recuperaba Canelo la 154. Ya lo había ganado, había subido y después bajó con Liam Smith, el hermano, por cierto, de Callum, al que también le ganó. Esto fue nada más ni nada menos, señoras y señores, que allá en Texas, en una velada maravillosa, en donde Canelo Álvarez, con una mano lastimada y castigo al cuerpo, se levantó con la victoria. Continuamos con Canelo Álvarez, que definitivamente hoy es el que tiene las fechas patrias. Desafortunadamente no pelear en esta ocasión, lo hará el 6 de noviembre, pero no podemos olvidar aquel 16 de septiembre del 2017. Canelo Álvarez frente a Jenny Digolovkin, Jenny Digolovkin en el Triple G, llegaban con todo, se querían arrancar en la cabeza y al final de cuentas fue una decisión polémica, que a la fecha se discute. La oficial dice empate. Y ahí paraba en seco Canelo a Triple G, porque muchos anti-mexicanos, muchos cangrejos, y lo digo yo, y muchos hijos de la Malinche, querían que Golovkin, sin muchos mexicanos, que Golovkin noqueara a Canelo. Sin embargo, no fue el monstruo que parecía. Y cerramos esta, pues, remembranza de las mejores peleas en las fiestas patrias con aquel 15 de septiembre del 2018, cuando el Canelo Álvarez y Jenny Digolovkin se enfrentaban por segunda ocasión. Había dimes y diretes, porque supuestamente se iban a enfrentar en mayo, pero Canelo da positivo al Clem Buterol. Canelo dice, me bajo de la pelea. En su caso, Jenny Digolovkin va por Vánez Martiros-Yan, y después, hasta septiembre, un año después, se enfrentaron. Decisión mayoritaria a favor de Canelo, que le quitaba el invicto y prácticamente todos los títulos de la división de la 160 a Triple G. Habiendo, pues, recordado los mejores momentos de las fiestas patrias, léase, el fin de semana del 15 y 16 de septiembre, ¿cuál es la pelea que más los ha marcado? ¿Cuál es la pelea que más les ha gustado? Pero sobre todo, les pregunto, y hablando un poco a futuro, ¿cuál sería la pelea que más se les antoja a futuro? ¿Cuál es la que quieren ver? ¿Canelo Triple G 3? ¿Canelo con quién? Porque Canelo, al final de cuentas, hoy es el que tiene en su poder y en sus manos las fechas de las fiestas patrias. En esta ocasión, no peleará, lo hará hasta el 6 de noviembre, pero esperamos su opinión, y sobre todo, como arranqué diciendo, ¡Viva México Camiones! En estas fiestas patrias, y por supuesto, a los países centroamericanos que celebran también la independencia. ¡Un fuerte abrazo, raza! Y no se les olvide, por cierto, suscribirse a nuestro canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo, y lo más importante de todo, recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, caricas, y hasta la Barbie, pero No Puedes Jugar Boxeo. Muchas gracias. No Puedes Jugar Boxeo, fue presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. No Puedes Jugar Boxeo, Gracias por ver el video.